Es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos, INE. Atención, el riesgo de contagio de COVID-19 no ha pasado. México se encuentra en la fase más delicada de la pandemia. Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio. Evita sanciones. Lávate las manos antes de colocártelo. Cubre completamente boca y nariz. No lo toques mientras lo traes puesto. No lo compartas con nadie más. No debes usarlo en el cuello ni en la cabeza. Desechalo correctamente y si es de tela, lávalo constantemente. Sociedad y gobierno somos corresponsables en esta etapa de la reactivación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sudeste. 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 esta mañana de fiesta, señoras y señores, quédese aquí con nosotros en Tele Saltillo, en el programa número uno de Denuncia Ciudadana, tenemos información que usted nos proporciona, historias que contarle, quédese aquí con nosotros, los teléfonos, ya lo sabe, 485-5752, márquenos, estamos en vivo, en directo, nosotros sí venimos a trabajar, señores, no andamos grabando los programas como los demás, aquí estamos en vivo, en directo, para todos ustedes, para escucharle, 844-11010, recuerda el nuevo número, 11010, ese es el nuevo número de mensajes en donde usted nos puede hacer llegar a través de una fotografía, de un video, su queja, denuncia, sugerencia, está cumpliendo años el día de hoy, muchísimas felicidades a nombre de toda la gente que hace posible, este es su programa de Reportero Urbano, también, estamos en las redes sociales, Monserrat Rodarte, ya está del otro lado del estudio, listo, para darle a conocer en donde nos puede seguir, recuerde, regálenos un like y comparta, muy buenos días, nosotros así, así comienza. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Muy buenos días, yo ya los saludo de este lado del estudio, así como lo comentaste Ricardo, estamos muy al pendiente, nosotros sí trabajamos, estamos en este 16 de septiembre, muy al pendiente de todas las noticias que están sucediendo, más relevantes, tanto en Saltillo, y también pues para recordarle todos los programas que también tenemos para también usted en este 16 de septiembre, hay que recordarles, el día de hoy tenemos información muy importante también para que se sume a toda la ayuda y los casos que tenemos para presentarles el día de hoy, yo les recuerdo, estamos en redes sociales, en la página de Tele Saltillo, también Periódico Zócalo y de Reportero Urbano, así que si todavía no nos sigue, pues también para que le dé like ahí y nos puede estar siguiendo, ya le lleguen las notificaciones para que esté muy al pendiente de todo esto, y también Ricardo, estamos en Instagram, en YouTube y también en Twitter. Es correcto, Monserrat Rodarte, muchísimas gracias, bellísima compañera que está con nosotros el día de hoy, así es que señoras y señores, usted ya no tiene ningún pretexto para estar bien informado, conectado y comunicado con nosotros, ya le dimos los teléfonos, las redes sociales, es momento de darle a usted las promociones que tenemos aquí en Tele Saltillo y Grupo Zócalo, sí señor, porque mire, usted también puede estar portando una playera como esta, demuestre que tan mexicano es, mandándonos una foto, mandándonos un video, al 844-11010, demuestra lo mexicano que eres y gana con nosotros, que se va a ganar usted una bellísima playera como las que traemos nosotros, porque nos dijeron aquí en la empresa, a ver, vengan por su playeruki cada uno de ustedes, porque ya es momento de portarlas, porque ya es momento de que ustedes las luzcan, ya le dieron a mi Kevin Carranza, ya le dieron a mi Miguel Muñoz, ya le dieron a mi compadre Adriancito, a la raza allá arriba, toda la producción, ya tenemos nuestra playera, porque el día de ayer nosotros demostramos lo mexicano que éramos, venimos, venimos, ¿verdad que hicimos encerrar a rodarte? Venimos bien mexicanos, bien chulos, bien papis que nos veíamos el día de ayer, usted también se puede ver bien chulo, bien papi, bien guapo, bien guapa, ya lo sabe, mándenos un mensaje, al 844-11010, y participe con nosotros, no se quede sin su playera, demuestra, que tan mexicano eres, manda foto, video y así podrás estar ganando una, una como la que traemos el día de hoy, Monserrat Rodarte. Seguimos con las promociones Ricardo y el día de hoy también le recordamos a usted que nos está viendo desde casita, que estamos regalando 50 testamentos, también para las personas que se comuniquen al 844-11010, esto en conjunto de Telezócalo Nocturno con la notaría número 104, en donde usted manda en el centro de mensajes un mensaje con su nombre completo y así ya va a estar participando para que pueda estar también adquiriendo este testamento que tiene un valor de 1,600 pesos, hay que recordar en el mes del testamento se pone al 50%, entonces este documento oficial tan importante pues también tiene un valor más caro en este tiempo, pues sin embargo pues hay que recordarle a todas las personas un testamento pues le podría evitar muchos problemas tanto en el presente como en el futuro, Ricardo. Es correcto, 1,600 pesitos, nada más y nada menos cuesta este documento y aquí en Telesaltillo y Grupo Zócalo se lo estamos regalando porque es precisamente septiembre, el mes del testamento y miren, no es que usted ya ande sintiendo pasos en la azotea, no es que ya se me ande petateando y que diga ¡ay! ya me estoy muriendo por eso voy a dejar un... ¡no! puede hacerlo ahorita así como está usted sano, fuerte, lleno de vigor, lleno de energía, usted puede, usted también déjele ese patrimonio que tanto anhela a sus seres queridos, a su hijo, prima, primo, el otro día fíjese usted nada más estuvimos leyendo un mensaje aquí en vivo en donde la señora todavía no se muere y una de sus hijas la mayor ya le quería quitar la casa, no puede ser posible no puede ser posible en verdad que esté sucediendo esto, ¿cómo? ¿cómo que su hija le va a quitar la casa? no hombre, mejor participe con nosotros y ojalá que usted sea una ganadora de los 50 testamentos que tenemos aquí, también tenemos promociones para este fin de semana, vienen los chicos de Skylo MX el día de ayer ya estuvimos recibiendo unas fotografías, solamente usted se tiene que poner un mostacho, vaya y cómprelo a la tienda de la esquina y póngase un mostachito así como el de la foto y participe con nosotros porque tenemos promociones en una barbería señoras y señores y usted puede ganar una de las siguientes tres cortesías que tenemos rápidamente, primer cortesía, bebida en cortesía, toallita caliente en la cara, mascarilla de carbón y arreglo de barba, si usted tiene no tiene barba, usted le interesa la segunda cortesía, bebida en cortesía, toalla caliente, mascarilla de carbón, arreglo de cabello, fíjese usted nada más, no tiene barba, aquí le arreglamos el cabello, tiene cabello, no les importa, no tiene barba, le arreglamos el cabello, en fin, y la última cortesía, este sí, usted tiene barba y tiene cabello, este le interesa, bebida en cortesía, toalla caliente, mascarilla de carbón, arreglo de barba y corte de cabello, ya lo sabe, participe con nosotros, mándenos una foto, con su mustache, con su bigote, y díganos, yo quiero la cortesía uno, la cortesía dos, o la cortesía tres, Skylo MX y reportero urbano, lo hacen posible, para todos ustedes, participe con nosotros, 9 con 38, Montserrat, claro que sí, tenemos todavía, también información, muy importante Ricardo, el día de ayer, ustedes se salieron, para tenernos este caso, es correcto, fíjese usted, nada más y nada menos, le vamos a presentar a usted, el robo de una camioneta, por policías municipales, así lo dijo la señora, que hace la denuncia, vamos a escuchar muy bien, la información, que le tenemos preparado a usted, y si nos están escuchando, ahí en la presidencia, que yo sé que sí, un saludo, para todos los de comunicación social, en ese departamento, pongan mucha atención, díganle, al señor alcalde, que ponga atención, en estos elementos, y sobre todo, también, a el comisionado, Federico Fernández Montañez, le hacemos el llamado, ponga atención, y dese cuenta, de lo que le hicieron, a esta señora. A un mes, de que dos elementos, policíacos, participaran, en el despojo, de una camioneta, a una familia, por presuntamente, tener reporte, de robo, la afectada, denunció impunidad, por parte de las autoridades, pues asegura, que su vehículo, se encontraba en regla, y sin ningún, reporte de robo, en Coahuila, y Nuevo León. Fue el pasado, 15 de agosto, que dos mujeres civiles, acompañadas, por elementos, policíacos, en la unidad, M1496, arribaron al domicilio, de la denunciante, para decomisar, su camioneta, pero sin presentar, algún documento, que acreditara, la legalidad, del aseguramiento, del vehículo. Ellas alegan, que tiene un reporte, de hace ocho años, la camioneta, la camioneta, no tiene reporte, de robo, ni aquí, ni en Nuevo León, porque la camioneta, la trajeron de Nuevo León, mi mamá, ha pagado la tenencia, de más de diez años, se ha pagado, todo, todo lo que se tenga, que pagar de la camioneta, verificaciones, placas, todo, todo. De lo anterior, tomó conocimiento, la Fiscalía General del Estado, quien ya investiga, el actuar, de los elementos, que participaron, en el despojo del bien, y quienes también, engancharon, la camioneta, tipo Ford 91, color gris, a una grúa, de la empresa, San Sebastián. Aunado a ello, la familia, teme represalias, en su contra, pues aseguran, que luego del robo, las patrullas, merodean, con mayor frecuencia, su hogar. Pedirle al fiscal, o al licenciado Lazo, que le den agilidad, al procedimiento, ya que nosotros, les llevamos pruebas, videos, fotografías, nombres, direcciones, porque nos pusimos, a investigar, la relación, de la señora, que vino con la patrulla, y el de la grúa. Que si algo, le llega a pasar, a mi familia, hermanos, a los que vivimos, aquí en el domicilio, sea responsabilidad, caiga la responsabilidad, en estas personas. Con imágenes, y edición, de Ricardo Valdés, informó, para Tele Zócalo, Saúl Garza. Ricardo, y hay que recordarles, a las personas, esto nos había llegado, a través del centro de mensajes, este reporte, en donde la persona, primero comentó, que se le había robado, su camioneta, posteriormente, empezamos a comentar, toda esta información, y ella les empezó, a mandar más fotos, para pedirles, seguimiento, debido a que, pues ella estaba señalando, a personas, que trabajan, en la policía municipal, y pues prácticamente, son los involucrados, en este robo, ¿verdad? Así es, mire, ahí están las fotografías, que nos pasa la señora, de ese día, que fueron a hacerle, el despojo, de esta camioneta, Ford Gris, modelo 91, Montserrat, en donde llegan, unas grúas, también, ahí está la fotografía, gracias producción, llegan estos, señores, de la grúa, con órdenes, de la policía municipal, con órdenes, de una señora, que dice, que esa camioneta, tiene reporte de robo, y que es de ella, entonces dice, oye, nosotros hemos estado pagando la tenencia, nosotros hemos estado, o sea, al pie del cañón, con los pagos respectivos, de la camioneta, no puede ser posible, que después de todo este tiempo, que hemos estado haciendo el pago, vengan y nos digan, que la camioneta es robada, o sea, se hubieran dado cuenta, verdad, desde un principio, si la camioneta tiene, reporte de robo, Montserrat, pues desde que uno va y paga, ah, espérame, a ver, aquí en el sistema, me está arrojando, otra información diferente, esta camioneta, a ver, no puede estar circulando, porque tiene reporte de robo, dice, nosotros sí, fuimos, la compramos, al estado de Nuevo León, dice, ya la trajimos, y esta es la patrulla, me la regresas tantito, por favor, es la M1496, de la policía municipal, la que supuestamente, va y hace su chamba, ¿por qué supuestamente, Montserrat? Porque mire, la señora va a interponer la denuncia, y le dicen que los elementos, de la policía municipal, en el municipio, le dicen que los policías hicieron bien, que es de su trabajo, el de ellos, verdad, ir a despojar camionetas, es el trabajo de la policía municipal, verdad, entonces, ella va y pone su denuncia, ante el ministerio público, ante la procuraduría, y le dicen en la procuraduría, que no, que los policías, no tuvieron, por qué haber hecho, ese, respaldo a la señora, no le tuvieron, por qué haber dado el respaldo, a la señora, para poderse llevar la camioneta, entonces, quién está bien, quién está mal, y hasta ahorita, es fecha, que a la señora, no le han entregado, la camioneta, le dan vueltas, ya fue, y habló con el licenciado Benito, que está, ahí, en la oficina, de Pérez Treviño, y periférico, ahí en la comandancia de policía, y le dice Benito, que no, que sus muchachos, actuaron de buena fe, de buena manera, oye Ricardo, yo nada más tengo una duda, cuánto tiempo tiene esta persona, con esta problemática, ya tiene aproximadamente, unos dos años, que le pasó, esto no es de ahorita, entonces, esto no es de ahorita, esas son las placas, que portaba la camioneta, entonces, pues ahí hay que hacer la investigación, nosotros tratamos de comunicarnos, con comunicación social, de seguridad pública, pero pues hasta ahorita, hasta el cierre de esa emisión, no nos han dado respuesta alguna, lamentablemente, entonces no sabemos, si ya se están investigando los elementos, porque hay fotos, hay caras, hay una unidad, que porta un número municipal, esa es la camioneta, esos son los participantes, la señora y los elementos, despojando a la señora de su camioneta, ahora Ricardo, tengo una duda, por ejemplo, si este es parte de su patrimonio, como le están haciendo para moverse, desde hace dos años, pues batalla, están batallando, no hallan la puerta, es por eso que recurren, a los medios de comunicación, para dar a conocer, lo que está sucediendo, entonces pues bueno, 9 con 45, ahí está, esta historia, que nosotros le presentamos a usted, el robo de una camioneta, donde va una señora, con policías, amagan a la familia, le dicen que esa camioneta, tiene reporte de robo, mandan a hablar, a un servicio particular, de grúas, y este se lo lleva, y ahí está, no saben más de la camioneta, no saben en dónde está, no saben quién la tiene, ni por qué se las quita, hay que decirle a todas las personas, que también pues no se dejen, aunque vean a un uniformado, o vean que llega a una unidad, y está tratando también, de hacer cosas ilícitas, o aprovechándose de esa autoridad, que tiene, pues también usted, digo hoy en día, existen los celulares, cuántas veces no hemos visto casos, de personas, que pues están grabando, todo esto, cuando es abuso de autoridad, mire, nos están mandando un mensaje, Montserrat, la gente que está viendo ahorita, en esta hora de la mañana, el reportero urbano, dice, la misma camioneta, M1496, participó con un grupo de seis personas, para golpear, y ayudar al robo, de un automóvil, la veo, oiga, esto es muy delicado, si tiene fotos, si tienen, de los elementos, de cuando fueron, de la veo, mándenlo, por favor, porque esto, pues al parecer entonces, la banda, de policías, de la M1496, andan haciendo de las suyas, en la ciudad, o sea, entonces, no es la primera vez, que van y despojan a una persona, exactamente, de su camioneta, sino que ahora dicen, que es una veo, dice, hace dos meses aproximadamente, la persona está, atenta, a lo que estamos diciendo, y está participando con nosotros, muchas gracias, 947, vámonos a un corte, y ya regresamos, dale cambio, el corazón, lleno y silencio, tu mirada, dice mil palabras, la noche en la que te suplico, que no salga el sol, Instituto Doctor Carlos Coqui Campus Altillo, te ofrece cursar la carrera de técnico superior universitario, en terapia física y rehabilitación, técnico superior universitario, en radiología e imagen, en tan solo dos años, inscripciones abiertas, te esperamos, en General Cepeda Sur, 471, zona centro, teléfono, 844-688-6453, Diego es terco, le dijeron que no podría hacer deporte, pero no lo acepta, porque cree en su capacidad, durante 23 años, miles de mexicanos, nos han enseñado, que está bien ser tercos, eso, nos ha hecho ser, el mejor sistema de rehabilitación del mundo, por eso somos, orgullosamente tercos, Teletón, capacidad sin límites, para que en los restaurantes, evites contagiarte de COVID, sepárate, un restaurante seguro, es el que además de limitar el cupo de personas, también separa la gente en las mesas, respetar la sana distancia, en todo momento, es obligatorio, además, recuerda que juntarte con personas, con las que no vives, implica un alto riesgo de contagio, por eso, sepárate, Estado de Coahuila, en Zócalo Saltillo, este mes, tenemos para ti, maratón de descuentos, para nuestros suscriptores, contrata tu suscripción, del 14 al 19 de septiembre, y llévate, 30% de descuento, en el paquete semestral diario, 35% de descuento, en el paquete anual diario, y si ya eres suscriptor, liquida durante el mes de septiembre, y participa en la rifa, de dos jerseys, del club zaraperos, la rifa se llevará a cabo, en nuestras instalaciones, el 30 de septiembre, Zócalo Saltillo, te invita, Aviso importante, la lucha contra el COVID-19, es tarea de todos, no salga si no es necesario, la contingencia sanitaria, no ha terminado, por etapas, distintos sectores económicos, reanudarán actividades, siguiendo los protocolos, de prevención y control, el uso de cubrebocas, es obligatorio, lava tus manos, periódicamente, evita aglomeraciones, y guarda la sana distancia, sociedad y gobierno, somos corresponsables, en estas etapas, de la recaudación económica, si cumplimos, avanzamos, Subcomité Técnico Regional, COVID-19 Sureste, Evelyn es terca, le diagnosticaron cáncer, y le daban meses de vida, pero no aceptó el pronóstico, y hoy, entra a la universidad, esa terquedad, nos ha hecho una de las cuatro instituciones, que salva a más niñas y niños, con cáncer en el mundo, por eso somos, orgullosamente eternos, Teletón, capacidad sin límites, que todo lo malo, nos va volando, esta alegría, digo y lo digo, desesperando, mira, que todo lo bueno, y para recorrer, ya son las 9 de la mañana, con 50 minutos, gracias en verdad, a toda la raza, que está comunicada, con nosotros, que está muy al pendiente, de lo que estamos diciendo, de la información, porque gracias a esto, se genera, una retroalimentación, entre nosotros, y ustedes, y nos mandan, este tipo de mensajes, nada más está, de que le movamos tantito, de que le hagamos así, para que empiece a salir, todo, lo malo, que hay que decirlo, porque hay que decirlo, buen día, les envío un video, de unos oficiales, de la unidad, PPS 130, ingresaron a mi domicilio, a un señalamiento, y golpearon a mi hija, dejando lesión, ya levantamos la denuncia, ante la fiscalía, y nos dijeron, que como vivíamos, puras mujeres, no debieron entrar, le mando video y foto, del elemento, si por favor, aquí me lo están mandando, me lo acaban de mandar, ahorita lo vamos a mandar, a la producción, para que usted vea, a los elementos, y yo aquí me estoy dando cuenta, de como están forcejeando, oigan, además los gritos, elementos de la PPS, agrediendo a mujeres, y ahí hay rostros, ahorita se lo voy a pasar, este productor, para que lo ponga, en lo que nos vamos, con otra información, no puede estar pasando esto, o sea, ¿por qué? Se supone que los policías, están para cuidarnos, ¿no? Se supone que están para cuidarnos, para protegernos, y con mujeres indefensas, y le dijeron en la procuraduría, ahí le voy a mandar el video, señor, productor, le dijeron en la procuraduría, a la señora, que no debieron de haberse metido, esos elementos, porque vivían puras mujeres, y por qué dicen, que estamos en el estado, y en la ciudad más segura, yo no entiendo, no entiendo a quién, a quién vayan, y le pregunten, no sé, a quién le hagan la encuesta, a familiares, de los mismos políticos, a quién, a quién les hacen las encuestas, hola, buenos días, estudio en la secundaria, mi cel ya no funciona, se quebró todo, no tengo cómo mandar mis tareas, ojalá pudieran ayudarme, por favor, con uno, gracias, mire, vamos a presentarle el día de ayer, en otra información, hay una señora, la señora Beatriz, que nosotros ya habíamos ido con ella, Monserrat, porque ella es mamá de Ian Javier, es un pequeñito de cuatro años de edad, que tiene un problemita en su pierna, este niño presenta desgastamiento de huesos, fíjate, cuatro años, y ya tiene osteoporosis, tiene otro nombre, ahorita nos lo va a dar a conocer su mamá, en la entrevista, y él ya estaba programado para ir a hacerse una cirugía, pero repentinamente, el niño, desde el jueves pasado, empieza a evacuar sangre, o sea, empieza a hacer su poposita con sangre, se les hace extraño, el domingo, lo ingresa a la familia, al hospital del niño, y en el hospital del niño, le dicen, que lo tienen que mandar rápidamente, al hospital, a la clínica 1, o del IMSS, ahí en la clínica 1, lo reciben, ven su caso, y dicen, no señora, sabe que este niño necesita traslado, a la clínica 70 en Monterrey, vamos a firmarle una hoja de traslado, para que se vaya en una ambulancia, pero resulta que no le firmaron a la señora esa hoja, el lunes, y luego ayer martes, es día festivo, no había directivos, no hubo quien atendiera a la señora, y el niño, ya por inercia, evacúa sangre, o sea, cada vez que el niño quiere hacer del baño, hace con sangre, la señora se preocupó, le mandó a hablar al equipo de reporteros urbano, y aquí traemos la gata. Como posible consecuencia de una rara enfermedad, llamada Lec Calvé-Pertés, Javier, un niño de apenas cuatro años de edad, sufre sangrados abundantes por su recto, por lo que fue trasladado de urgencias, a la clínica 1 del Seguro Social, quienes al desconocer la enfermedad, decidieron tramitar su traslado, a la clínica 23, en Monterrey, Nuevo León, sin embargo, para concretar el traslado, se requiere la firma de autorización de algún directivo de la clínica, los cuales, a decir de la señora Beatriz, se encuentran descansando de sus labores, por tratarse de días de azueto. Entonces, es probable que haya algo por dentro, en el hospital de niños nos decían que, él tiene la enfermedad de Lec Calvé-Pertés, nos decían que cabía la posibilidad, de que se estuvieran reventando ligamentos de la pierna, y las estuviera aventando por la popó, entonces, ahorita está en riesgo la piernita del niño, y pues su vida. Pues ya de bien desesperada, me siento, pues me duele ver a mi niño así, este, y que no haga nada, o sea, no es un perrito, no estamos hablando de algo material, es una vida, y pues para que ahorita me digan que por un día festivo, los directivos se fueron a descansar, y no se puede hacer nada hasta el jueves, oye, pues y luego yo qué hago, o sea, cómo le paro el sangre a mi niño, o quién me va a responder si a mi niño le pasa algo. Coágulos de sangre arroja desde el pasado jueves el pequeño Javi, por lo que cada minuto que pasa sin ser atendido, es de vida o muerte para él, pues a decir de su madre, los médicos de la clínica 1, le piden paciencia hasta el próximo jueves que reanuden sus actividades los directivos. Al momento, se le han practicado cuatro tactos rectales, lo cual está afectando emocionalmente a Javier, quien dejó de sonreír y ahora la tristeza lo invade, su piel se tornó pálida y sus ánimos comenzaron a decaer. El pasado mes de junio, reportero urbano visitó a la familia en su hogar, donde Javier externó de viva voz su deseo de volver a caminar, jugar y sobre todo volver a bailar, situación que al día de hoy se ha complicado. Hasta el cierre de esta edición, la delegación en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social no ha emitido alguna versión ante los señalamientos, por lo que Ian Javier continúa a la espera de ser trasladado antes de que otra cosa suceda. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informó para Tele Zócalo, Saúl Garza. Y es que lamentablemente, Ricardo, estamos en días festivos, se entiende, pero yo no sé por qué en los hospitales pues no dejan a personas encargadas. Ahora este niño está sufriendo, no recibe atención, entonces pues el llamado obviamente es para las personas encargadas del seguro, de la institución del IMSS, pues para que puedan atenderlo, debido a que pues es un niño tan pequeño, imagínate que esté haciendo sangre, no se le dé atención de vida, pues obviamente son problemas que se le van a complicar. Ahora mira, este niño cuando nosotros fuimos a entrevistarlo y que le regalamos una silla de ruedas y habíamos ido a vulgarse de un servidor, ellos viven ahí en la calle, en la colonia Zaragoza y el niño desde ahí ya nos manifestaba que él tenía ganas de seguir adelante con su vida normal, que él tenía ganas de correr, de patear balón, de jugar, etcétera, etcétera. Y ahora, fíjate nada más, le sucede esto. Ahora los especialistas, los médicos le dicen que a lo mejor por dentro él trae un desgarre y que es por eso que le está originando esta evacuación por su recto. Entonces, está bien, dice la señora, está bien, ok, bueno, pues si es eso, ok, no hay ningún problema, pero ¿por qué no me lo trasladan? O sea, mi hijo se puede desangrar aquí, ahora está en riesgo porque está dentro de la población vulnerable para ser contagiados por COVID-19 y está ahí en la clínica 1 que esta clínica es una área COVID. Sí, es el búnker COVID. Exactamente, claro, lo tienen por la lateral, por la otra calle que va de subida, pero pues eso no le quite de que el virus ande ahí, ¿verdad? Entonces, ayer le mandamos un mensaje a Penelo Pecueto que es la encargada de la comunicación social de la delegación del IMSS y no nos contestó y la molestamos, Montserrat, pues para ver si hay alguien que le pueda autorizar, lo único que hace falta aquí es una autorización por parte de los galenos, por parte de la directora que ya estuvo con ella, la directora, y le dijo, sí, no, claro, o sea, que se portaron muy bien, pero le faltó lo más importante, firmar, autorizar el traslado del pequeño Ian hacia la ciudad de Monterrey. Le dijeron que tuviera paciencia a la señora Beatriz, paciencia de qué o para qué, para qué esperar, esperar a qué, más bien, a que le llegue a pasar algo a este niño, es un niño de cuatro años. Ayer sí hacíamos un en vivo, mi compadre Saúl Garza y un servidor, decíamos que no se vale, no, no, y como le decía la señora en la entrevista, no es un perrito, o sea, no es cualquier cosa, ni a un perrito se le debe abandonar, aquí está la muestra con Monserrat Rodarte que nos pasó una nota de cómo abandonaban a los perros, cómo murieron, así quieren también que Ian fallezca abandonándolo, dejándolo a su suerte, teniendo paciencia, como le dijeron a la señora Beatriz, tenga paciencia, paciencia a qué, estamos mal, muy, muy mal, son las 10 de la mañana, antes de irnos al corte, aquí tenemos el video de la PPC que nos están pasando para que usted se dé cuenta de lo que estábamos hablando y que no le estamos echando mentiras ni es cuento de nosotros, este es un video que nos acaba de pasar esta persona que ha sido afectada por estos elementos de la PPC de aquí del estado de COVID, le vamos a ver el video. Señale, va por aquí, señale, por favor. Víjale, pegaron a la normalidad. Oye, pendejo, ¿qué le haces a mi hija? ¿Qué le hiciste? ¿Qué? ¿Qué te vi? ¿Qué te vi? Sí te vi, sí te vi, sí te vi. No es cierto, es una mentira. ¿Dónde está la piel? Mire, pues ahí está, ese es el video, los elementos entraron, había dos personas, hombres, ahí adentro, dice aquí, dice, mi hija puso el brazo y ahí fue donde le pegó con el codo. Ahorita vamos a ver también la fotografía de cómo le quedó el brazo a la señora. Dice, había dos señores trabajando en casa de mi mamá y no los dejaban entrar. Así es como tiene el brazo ahorita la señora. Entonces, ahí está el video. si nos están viendo también, nosotros le podemos proporcionar el video a seguridad pública, a la PPC, a quien sea la autoridad competente para que ellos lo analicen y vean y sepan quiénes fueron los elementos que entraron y por qué entraron. Ahí está, esta es la foto de uno de los elementos que se introdujeron sin permiso, sin una orden, violando todas las leyes constitucionales para que esta persona pudiera entrar a hacer un cateo si es que andaban buscando algo en el domicilio o cuál fue el objeto con el cual ellos se introdujeron a esta casa habitación. Vámonos al corte comercial, ya estamos en la michelena, 10 con 2, bien rápido. Ya, ya se nos está yendo el 16 de septiembre. Ya ven, ya temprano. Vámonos 10 con 2, no le caen, pero vamos a la información. Ya. 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 Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Frank González, Alberto García Aspe, Iván Veloz, Fernando Platas, son parte del ciclo de conferencias en línea, juntos venceremos más fuertes que siempre. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General del Deporte, te invita. Sigue las transmisiones en vivo desde las redes oficiales de la universidad. En el bien, fincamos el saber. Eveline es terca. Le diagnosticaron cáncer y le daban meses de vida. Pero no aceptó el pronóstico. Y hoy entra a la universidad. Diego es terco. Le dijeron que no podría hacer deporte, pero no lo acepta porque cree en su capacidad. Dicen que ser terco es malo. Nosotros creemos lo contrario. Durante 23 años, muchos jóvenes como Diego y Eveline nos han enseñado que está bien ser tercos. Así que mientras haya niñas y niños que sigan superándose con terquedad y siga habiendo millones de mexicanos como tú que saben que estos logros son gracias a todos, Teletón seguirá comprometido con ellos. Por eso somos orgullosamente eternos. Teletón. Capacidad sin límites. En Ramos Arispe estamos atacando con todo al coronavirus. Sanitizamos espacios públicos y las unidades de transporte. Elaboramos cubrebocas en el DIF de Ramos Arispe. Instalamos filtros de prevención y supervisamos la aplicación de medidas de sana distancia en los negocios. Sigamos protegiendo a nuestras familias. Ayuntamiento de Ramos Arispe. Juntos Coahuila. Es momento de apoyarnos. Entre todos, vamos a ayudarnos para recuperar y fortalecer la economía de las familias coahuilenses. Ante esta situación que estamos viviendo con la pandemia, es momento de unirnos, es momento de apoyarnos. En estos momentos difíciles, te invitamos a que se consuman productos locales y de esta manera nos ayudamos todos. Consume servicios y productos locales de tu ciudad y de todo el estado. Juntos Coahuila. Estado de Coahuila. Valeria es terca. Con paciencia ha enseñado a Toño, quien tiene autismo, y su terquedad ha dado resultados. Así hemos logrado que el 85% de los niños y niñas del Centro Autismo Teletón se integren a la escuela. Por eso somos orgullosamente tercos. Teletón. Capacidad sin límites. Imagina que fuiste a una fiesta, te contagiaste de COVID y no tienes síntomas. No le dices a nadie del riesgo y contagias a tu familia. Ellos en el trabajo contagian a sus amigos. Y así, el virus se va pasando hasta que alguien muere. ¿Vale la pena? Avisa. Tú puedes parar los contagios. Si tienes síntomas o estuviste en riesgo, infórmale a tus familiares y amigos. Avisa. Estado de Coahuila. Ya estamos de regreso, señoras y señores. 10 con 6 de la mañana. Montserrat Rodarte. Tenemos mensajitos. Sí, en nuestra transmisión de Tele Saltillo nos estaba diciendo Sandra Pineda. Saludos a todos. Felices fiestas de la independencia. A todos. Y también dice, amigo, dime si salí ganadora con la playera o no. Es que todavía no estamos entregando las playeras. Estas nos las dieron el día de ayer a nosotros aquí en el canal para que las portáramos. Pero tengo entendido que la rifa continúa. Así es que siga participando. Siga participando con nosotros para que se lleve una playera como las que traemos nosotros el día de ayer. Y también, Ricardo, nos dice Charlie López. ¿Qué dice Charlie? Buenos días. Te comento que en el seguro tienen que andar picándole las costillas para que trabajen desde enfermeras hasta directivos. Son muy lentos para cualquier tipo de trámite. Lamentablemente, pues, ya sabemos que esto pasa no nada más en el seguro, sino en todos los hospitales. Es correcto. Así es. En todas las instituciones médicas, en el Issste, en la Cruz Roja, en el IMSS, etcétera, etcétera. Hasta en los particulares también. Hemos tenido que ir nosotros con cámaras y micrófonos a escuchar a personas que se han estado quejando de las instancias particulares. Pero bueno, dice por acá, ¿qué onda, mi Richard? Saludos. Feliz cruda para los que festejaron ayer. ¿Sí? Feliz cruda para los que festejaron. Miren, nosotros, mírame, mamá, sin cruda. Feliz y contento aquí con todos ustedes. Andamos muy bien, gracias a Dios. ¿Usted salió? No, no. ¿Vo a gritar de noche? Yo dormidita, dije que todos griten. Sigo siendo mexicana. Fíjese que yo estaba con mamá cenando y estuvimos viendo el grito primero que dio el ingeniero Miguel Ángel de Calmes Solís aquí en Palacio. Estuvimos viendo la transmisión en vivo que hizo nuestra compañera Teresa Quiroz. y luego ya a las 11, ya nos reventamos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, muy emotivo, 10 minutos aproximadamente de fuegos artificiales, lo que duró el día de ayer. Yo, en mi opinión, ¿por qué tanto juego artificial? ¿Para qué? Es mi humilde opinión. Si no había gente, y luego, fíjese cómo, son muchas cosas que se contradicen. Cuando es Navidad y Año Nuevo, ¿qué dice el municipio? ¿No andan estruendo cohetes? Porque los animalitos los sufren, los niños chiquitos. Y ayer, mire, desataron una ola de fuegos artificiales aquí en la plaza de armas. Y luego allá, el señor Andrés Manuel López Obrador, también 10 minutos, pero miren, truene, 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 cohetes, pues ven, cada quien sus gustos, además son los mandatarios, nadie les puede decir nada. Gracias, en verdad, a toda la gente que participa con nosotros. Vámonos con la siguiente información, Monserrat, porque el día de ayer, bueno, hace algunos días, no le habíamos presentado a usted la nota, fuimos con una familia en donde tienen varios hijos que están estudiando a distancia con nuestra nueva modalidad, no tenían una pantalla, se acercaron al reportero urbano, mandaron un mensaje, aquí les traemos la historia. La empatía de un vecino que reportó las dificultades por las que atraviesa la familia aledaña a su domicilio, logró que Viridiana Carrillo, joven madre de familia, recibiera una de las pantallas que gracias al apoyo ciudadano, Tele Zócalo y reportero urbano, están entregando en favor de la educación a distancia. El vecino él siempre nos ha tirado el favor, siempre nos ha ayudado, siempre hasta eso, hasta ahorita que nos dijo que nos iban a tener una tele, nada más que no queríamos creer, pues no creíamos porque nos dijo, van a venir temprano, digo, no creo. Y sí, sí vinieron, gracias a Dios. Y esa la tele grande, esa que tenemos, no es en realidad de nosotros, no la prestaron mientras. A sus 27 años, Viridiana cuenta con cinco hijos y uno más que viene en camino, y debido a su embarazo, una hermana es quien cuida de ella, por lo que sumando a los niños, en el domicilio conviven ocho pequeños, de los cuales estudian cinco a distancia. Ante esta nueva modalidad de estudios, y a pesar de las carencias económicas, la familia se vio en la necesidad de adquirir un celular para que los menores se conectaran con sus docentes en sus clases. Por su parte, los pequeños estudiantes viven sus clases con entusiasmo, siguen las actividades al pie de la letra y se esfuerzan por realizar sus trabajos a pesar de la distancia, pues a decir de la señora Viridiana, la educación será la única herencia que les quedará para su futuro. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza. Pues para decirle a todas las personas que seguimos muy al pendiente, tanto de los casos que de las personas que nos están diciendo que necesitan para sus hijos, entonces seguimos al pendiente, Ricardo, entregando todavía pantallas para todos aquellos que la necesiten, pues que nos hablen a través del centro de mensajes o también de nuestro teléfono de aquí del estudio. Es correcto, Montserrat Rodarte, todavía nos quedan algunas pantallas, entonces esta ayuda por parte de la gente que vino a Telezócalo Nocturno con el contador Juaristi y Sergio Cisneros a entregarlas, bueno, pues esa es la encomienda y nosotros seguimos. Usted conoce a una familia que también, así como este vecino, denunció las dificultades que tenía la familia y ella no se lo esperaba, la señora, hasta que el vecino fue y le tocó, vecina, sí, dígame, ponga mucha atención porque van a venir los chicos del reportero urbano a entregarle una pantalla, no es cierto, ella lo dijo, no, no es cierto, sí, claro que sí, vecina, ahorita se la van a traer, bueno, pero nosotros nos tardamos un ratito, dijimos que íbamos a mediodía y llegamos como a las 2, 3 de la tarde porque nos salió otra encomienda, pero llegamos, se la entregamos y dijo, muchachos, muchas gracias, la verdad yo no me lo esperaba porque el vecino me dijo que venían temprano, ya es tarde, yo dije, nada hombre, esto fue puro cuento, no, el cuento fue el que escucharon los niños cuando ya le pusimos la pantalla porque estaban viendo ahí una serie, mire, los niños van a decir, bueno, ¿y qué estaban haciendo? Estaban viendo su clase de educación física, justo cuando nosotros llegamos tenían la clase de educación física y así estaban los niños, no sé, bien felices, como 7 niños adentro de la casa haciendo sus ejercicios despertinos porque le digo que ya fuimos de la tarde, pero ahí está, gracias, en verdad, si usted también tiene alguna persona que conozca que necesite de una pantalla, échenos el mensajito al 844-1001010 y nosotros con mucho gusto vamos, Monserio. Claro que sí, y también tenemos información, Ricardo, recordará usted también que cada determinado día de la semana se instalan mercados ambulantes en diferentes puntos o diferentes colonias de aquí de Saltillo, pues lamentablemente la ciudadanía sigue poniendo en riesgo a todos estos comerciantes que con mucho esfuerzo están siguiendo todas las reglas implementadas por parte del gobierno municipal y pues ellos los están poniendo en riesgo al no seguir estas reglas y pues prácticamente si siguen así van a seguir, van a volver a perder su patrimonio y también la parte con la que tienen que salir adelante que es el único trabajo que tienen. Vamos a ver. Las medidas en los mercados ambulantes que se instalan semanalmente en algunas colonias de Saltillo siguen reforzándose, buscando evitar un contagio masivo, sin embargo, ni los filtros o vigilantes han evitado que las personas se aglomeren en las calles laterales a estos espacios. Al ser su propiedad o llegar a un convenio con el dueño de la vivienda sobre las calles aledañas en la colonia Bellavista, se puede observar cómo los locales de ropa nueva o seminueva se instalan a las afueras de las viviendas, zonas en donde la protección de los filtros no llega. Las personas se aglomeran, no respetan su distancia, la ropa pasa de mano en mano, algunos ni siquiera se molestan en colocarse el cubrebocas, una zona en donde los contagios están al por mayor. Al ver una cámara, rápidamente buscan colocarse algo para cubrir su boca, se voltean o buscan otro lugar, sin embargo, solo pasan unos momentos cuando los pequeños puestos vuelven a tener decenas de personas. Ante esto, comerciantes que se encuentran dentro del perímetro marcado aseguran que son los mismos clientes quienes los ponen en riesgo al no seguir las indicaciones, motivo que les preocupa, pues conocen que de seguir así la situación, podrían perder nuevamente su única fuente de ingresos. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. Y es que seguimos muy al pendiente de toda esta situación, debido a que mismos comerciantes nos han hecho el llamado y decir, saben que nosotros estamos siguiendo las reglas, lamentablemente toda la gente que viene pues no las está siguiendo, no portan su cubrebocas, apenas ven la cámara cuando los estamos grabando y se lo ponen rápidamente o se tratan de cubrir la cara, están también llevando a niños, adultos mayores. Estos puestos que se instalan en las casas son los que más están poniendo en riesgo a las personas, debido a que no están en el cerco de donde están los mercados ambulantes, entonces ahí no hay vigilantes, no hay personas que puedan decirle, sabe que, dígale a toda la clientela que va a tener aquí, pues que sí, le compre, que no se junte, pero pues también que respeten la distancia, que porten su cubrebocas, que se pongan gen antibacterial. Entonces, ellos son ahora los que están poniendo en riesgo al no seguir las reglas como lo están dictando las autoridades del gobierno municipal, Ricardo. Así es, fíjate que es una lástima que nosotros seamos los que no entendamos que para acudir a este tipo de lugares tenemos que protegernos, Montserrat, porque hay muchísima gente la que se aglomera ahí. Y es mi pregunta, y sigo insistiendo, cómo el gobierno se contradice en muchas cosas, no ha sido objetivo en los cuidados que debe de poner para esta contingencia. O sea, estamos sorteando, la verdad, es que todos los días sorteamos y todos los días jugamos con el virus del COVID-19. A que sí me da, a que no me da. No lo sorteamos. Hoy voy a salir, inguesú, si me lo pego, si me lo pegan, o yo contagio a alguien, bueno, pues no, total, no va a ser ni el primero ni el último, ¿verdad? No, no esperen a que pase algo como en la graduación de la FECA, que primero sí, muy, estaban muy aventados de no pasar nada, estábamos siguiendo las reglas, estábamos a distancia, nos estábamos cuidando y ándale, que sale un contagio. Oye, pero fíjate, ahí también, qué, qué gente tan, tan tonta, discúlpeme la palabra, al principio, ay sí, vamos, ay mi hija, ay mi hijo se va a graduar, sí, y van, y luego ahora sí, ay no hombre, le traigo el virus, ¿a qué va? ¿a qué va entonces? O sea, primero sí, no que muy león, así que como dicen ahí en el video, no que muy león, no que muy leona, yendo a este tipo de eventos, ay ya se contagió, entonces ahora sí a llorar. No, Ricardo, y vimos a conocer la información y luego, luego se fueron encima de los medios de comunicación, que por qué están diciendo. Nos atacaron. Ajá, que nosotros estábamos siguiendo las reglas y nosotros simplemente habíamos dicho, está una graduación, hay tantas personas, no estaban permitidas y todos se fueron encima, todos, tanto alumnos como el personal de ahí de la feca, tanto padres de familia en ese momento, obviamente arremetieron contra reporteros que estaban cubriendo la nota, y ahorita lamentablemente, pues hasta pareció contradictorio. Y ahora van a destituir supuestamente a la directora, la que organizó, fíjense, toda la directora buena onda, haciéndole su grabación, y ahora así nada más, mire, pa, o sea, qué onda, qué les pasa a ustedes, qué les pasa. 10 con 18, hablando del gobierno, vámonos ya antes de irnos al corte comercial. Oye, quería ver si puedes hacer un paro para una queja anónima, de que ahí en gobierno nos tienen sin pagar premios de puntualidad desde marzo, desde que comenzó esta maldita pandemia. Estamos asistiendo desde que empezó. Es un despapalle, por no decirle a la otra palabra. Trabajar y otra cosa, los préstamos de pensiones a los que tenemos derecho para alguna emergencia, los están tardando hasta dos años en entregar. Gracias por mandarnos este mensaje. Empleado de gobierno, ¿nos está diciendo esto? 10 con 19. Vámonos a un corte. Vámonos, el último. Regresamos porque traemos cumpleaños el día. Diego es terco. Le dijeron que no podría hacer deporte, pero no lo acepta porque cree en su capacidad. Durante 23 años, miles de mexicanos nos han enseñado que está bien ser tercos. Eso nos ha hecho ser el mejor sistema de rehabilitación del mundo. Por eso somos orgullosamente eternos. Teletón, capacidad sin límites. Instituto Doctor Carlos Coqui Campus Saltillo te ofrece cursar la carrera de técnico superior universitario en terapia física y rehabilitación. Técnico superior universitario en radiología e imagen en tan solo dos años. Inscripciones abiertas. Te esperamos. En General Cepeda Sur, 471, Zona Centro, teléfono 844-688-6453. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el restaurante Astro Burger debe su nombre a que el propietario de este restaurante saltillense, un día que estaba disfrutando de una hamburguesa en el Astrodome de Houston, decidió poner un restaurante de comida rápida aquí en Saltillo. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente de esos que necesitamos. Evelyn es terca. Le diagnosticaron cáncer y le daban meses de vida, pero no aceptó el pronóstico. Y hoy entra a la universidad. Esa terquedad nos ha hecho una de las cuatro instituciones que salva a más niñas y niños con cáncer en el mundo. Por eso somos orgullosamente eternos. Teletón. Capacidad sin límites. Seguimos en contingencia sanitaria por el COVID-19. En esta reactivación económica, por favor, no salgas de paseo. Solo a tu trabajo y hacer las compras necesarias. Los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas deben quedarse en casa. Atiende las medidas de prevención. Si cumplimos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. Subcomité técnico regional COVID-19 sureste. No te puedo olvidar si no vuelves. Se me va la vida si no vuelves. Se me van los días si no vuelves. Se me van las noches. Señores, 10 con 22 de la mañana ya estamos de regreso. Esto en el último cuarto de su programa de reportero urbano el día de hoy, miércoles, Montserrat Rodarte. Claro que sí. También le mandamos saludos a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión de Facebook, de Telesaltillo y también de Periódico Xócalo. Qué bueno saber que nos están viendo, que a pesar de que es un día festivo, pues usted se levantó temprano y para seguir todos sus pendientes, porque pues obviamente muchas personas dejan sus pendientes para un día que no hay tanta gente en las calles. Es correcto. Mira, hay muchos mensajes de la gente que quiere un testamento. Nos dice, yo quiero testamento y ya es todo. A ver, otra vez. Ahí le va. Ponga mucha atención. Tiene que poner usted, quiere un testamento y su nombre completo. Así nosotros con su número de teléfono y el, quiere un testamento, pues no vamos a saber, señor, señora. No sabemos si es más, no sabemos si es señor o es señora. Entonces pónganos y nombre completo. Si usted se llama, siempre lo he dicho, Juana María Páez Valdés, póngamele así, Juana María Páez Valdés. No me le ponga Juanita Páez o María Valdés. No, señora. Hay muchísima gente que se llama así. Póngale mejor así su nombre completo, porque luego usted se le va a pedir una identificación oficial para que pueda ser acreedor a este testamento. Recuerde que es una, es una papelería oficial, es un documento oficial. Entonces debe de traer su nombre completo, porque el notario no le va a poner ahí, verdad. Pepita Valdés, si usted se llama Josefina Valdés Pérez, así póngale. Gracias, en verdad, ahí está. Esa es la manera en que usted puede concursar con nosotros, puede, sí, pues concursar con nosotros, porque es una rifa, la de los testamentos es rifa. La de la playera no, tenemos mil. Así es que siga usted mandando sus fotos, siga usted mandando sus videos al 844-110-10. Todavía no es la rifa, le están preguntando a Monse, aún no es la rifa. Entonces usted todavía tiene oportunidad de participar con nosotros, Monse. Claro que sí, tenemos mucha más información, estamos muy al pendiente de todos los casos, Ricardo. Es correcto. Mire, ya son las 10 con 25, nosotros ya nos tenemos que ir, le vamos a presentar después el caso que teníamos preparado para el día de hoy, pero lo que sí es que tenemos cumpleañeros y queremos felicitar a esta personita, a esta persona que nuestro productor quiere muchísimo, que la ama, que la respeta. Entonces, nosotros le mandamos desde aquí una felicitación a nombre de toda la gente que hace posible este, el programa de reportero urbano. Felicidades, Nancy Lizárraga Mora, que siga cumpliendo muchos años más, que mi padre Dios me la siga bendiciendo, que quiera mucho a nuestro señor productor y nos lo mande bien comido, porque hay veces que no come. No es cierto, es una linda persona nuestro productor Isidro Calamaco, usted también Nancy, ella ya la tuvimos aquí presente en el programa de reportero urbano hace algunos meses, así es que ya la conocemos personalmente. Muchas gracias, en verdad, por estar cuidando a nuestro productor Isidro Calamaco. Felicidades, enhorabuena y que vengan muchos años más, Montserrat. Y también felicidades a todas las personas que cumplen el 16 de septiembre, qué bonita fecha para festejar, yo digo que festejas al doble, entonces un saludo y muy grandes felicitaciones a todas las personas y también pues ya nos vamos Ricardo. Antes de irnos, nada más antes de irnos, hay una foto de otra niña, si tenemos tiempo de pasarla, ahí se la mandé, pero eso, muchas gracias, dice, ella está cumpliendo años, es Lizbeidy Alejandra, hoy cumple 14 años, mándale un saludo por favor, claro que sí, ahí está, feliz cumpleaños, 10.26, ahora sí. Nos vamos, mañana no nos pierda nuestra transmisión, nueve y media de la mañana, un punto, en el 10.1. Valeria es terca, con paciencia ha enseñado a Toño, quien tiene autismo, y su terquedad ha dado resultados, así hemos logrado que el 85% de los niños se han convertido en la